Continúa el conflicto en las universidades nacionales en la República Argentina que en Córdoba se ve reflejado en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde anoche está tomado el pabellón Argentina de parte de los propios estudiantes reclamando justamente por, bueno, lo que se viene pregonando, ¿no? Las mejoras salariales por un lado, las mejores edilicias por el otro. El rector Hugo Jury está presente en Buenos Aires, en la capital federal, justamente a la búsqueda de respuestas para el reclamo de los docentes y de los propios alumnos. A la hora de escuchar la palabra de los docentes tuvimos la oportunidad de dialogar de manera telefónica con Alexis Silva, el docente de la carrera de Comunicación Social. Y esto nos cuenta. En este momento lo que hay, bueno, es un conflicto universitario prácticamente generalizado porque está abarcando hasta lo que sabemos hoy a todas las universidades del país, las públicas, que son 57. Estamos hablando de 130.000 trabajadores docentes solamente. Sumémosle los no docentes y podemos pensar que son otro tanto, otro tanto más, que también tienen su propio conflicto. De todas maneras, bueno, el disparador en este caso ha sido la paritaria docente nacional, universitaria, que está completamente trabada. Este año estamos hablando de una inflación que ya está en el 20% y que nadie, no estamos hablando de los encuestadores o especialistas en estadísticas o medios críticos al gobierno, sino ninguno de los estudiosos de la evolución económica está esperando que en todo el 2018 la inflación sea menos que el 20%. Los gremios en esta paritaria habían pedido un 25% anual de aumento y una cláusula de recomposición automática, lo que se llama la cláusula de gatillo, ligada a la inflación para no perder el poder adquisitivo. Alex, y frente a este pedido, ¿cuál es la perspectiva que hay? Bueno, el gobierno ofreció primero un 10% y ahora está ofreciendo un 15% en todo el año, con lo cual, bueno, estaré lejísimo de la perspectiva, ¿no? Hay estadísticas que son atestadoras en este sentido, hay un 75% de esos 130.000 docentes que están ganando menos de 25.000 pesos. La mayoría de los docentes son, somos, los universitarios, docentes con cargo de dedicación simple, con cargo de profesor asistente, y eso está por debajo de los 6.000 pesos hoy. Entonces, bueno, esto hoy nota un poco la cuestión, ¿no? En el plano solamente salarial, pero digo, el centro de análisis en el plano salarial es un error y es una falacia y es una trampa, porque en realidad acá de lo que hay, hay toda una cuestión de fondo que es presupuestaria, donde hay un atraso consolidado, digamos, de muchos meses, o sea, en términos de presupuesto para funcionamiento corriente de la universidad. También te quería preguntar que a esto se suman los recortes ya anunciados y que son conocidos públicamente, ¿no? Hay recortes presupuestarios alrededor de 3.000 millones de pesos, ¿no? Eso significa paralización en todas estas universidades, ¿no? En el plano nacional, paralización de obras, recortes de becas. Están recortadas las becas estudiantiles. Hay 350.000 solamente contemplando el plan Progresar, las becas posgrado, etc. Y por otro lado, bueno, está la cuestión de la crisis en que se ha puesto, digo, no es una crisis natural, es una crisis en lo que se ha puesto al sistema de la educación pública en la Argentina con el desfinanciamiento, por ejemplo, de alrededor de 20 programas socioeducativos, entre lo más conocido que es Conectar Igualdad, pero donde también está el plan de mejora que tiene que ver con evitar la deserción y la repitencia. Están acordes de orquestas, están los centros de actividades juveniles, etc. que están absolutamente desfinanciados y sus trabajadores están precarizados. Alexis, ¿y cuál es el camino que ves a corto plazo que va a pasar en estos días con esta situación? A corto plazo lo que está ocurriendo es que se está acrecentando el conflicto de que los alumnos están sin clase, más allá de que los docentes estamos tratando de sostener esta modalidad de paro activo, que es paro con los alumnos tratando de concientizar, tratando en el caso nuestro de hacer comunicación en conflicto justamente y aprender de la cobertura del conflicto en los medios hegemónicos, en medios regionales, medios alternativos, nuestra propia cobertura, etc. Pero esto es insostenible, digamos, si no hay una respuesta razonable por parte del interlocutor que es el gobierno nacional. Y hay una fisura interesante, porque las autoridades locales, en el caso de las autoridades decanos y hasta propios rectores de distintos lugares del país, están sumándose al reclamo de docentes y alumnos. Si bien en nuestro noticiero generalmente nos dedicamos a cronicar lo que sucede en el centro del Valle de Punilla, nos parecía muy importante escuchar también la palabra de los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Había cuenta de tantos jóvenes que habitualmente viajan a Córdoba capital para formar parte de lo que son las distintas carreras que dicta la Universidad Nacional. Como contábamos, Hugo Jury, el rector, está en Buenos Aires y seguramente se estima que en el día de hoy o de mañana puede haber algún tipo de novedades respecto de la evolución de esta paritaria docente que mantiene en conflicto a las universidades públicas en la República Argentina. Agradecemos a la gente del Resaltador por las imágenes que estuvimos compartiendo, que de alguna manera venían a formar parte de la nota que teníamos vía telefónica con Alexis Oliva.